A 40 años de su construcción, el Parque Olímpico de Montreal ha sido testigo de grandes eventos deportivos y musicales. Hoy, este año, es el aniversario 40 del Parque Olímpico. El Parque Olímpico y el Estadio Olímpico fueron construidos en 1976 para actuar los Juegos Olímpicos Olímpicos Olímpicos. Emblemático por su torre inclinada a 45 grados, con 165 metros de altura y poseedora de un récord Guinness como la más alta del mundo en su tipo, cuenta con una exposición que relata de manera gráfica los acontecimientos más importantes en la edición de los Juegos Olímpicos celebrada en Montreal en 1976. Vídeos, fotografías, medallas y otros objetos que se pueden conocer, acompañados de audio ambiente de la ceremonia inaugural o de las paredes. Pruebas ganadoras, se suman a estos afiches mediante los cuales el espectador puede hacer un viaje virtual a 1976. Con información de Carmen Varela e imágenes de Enrique Rivera. Enviados, Notimex.